¿Por qué no jugamos el juego de las llaves? Las mujeres van a sacar su llave y las van a poner aquí en este baño. Ahora los hombres van a cerrar los ojos y van a elegir una llave. ¿Y luego? Nos vamos a ir toda la noche con la persona que le pertenece la llave. Es que no te puedo mentir, pero eso sí está muy tentador, ¿eh? Ay, pero están, o sea, ¿ustedes lo harían? No sé, yo tengo 35 años y solamente he tenido sexo con mi marido, no me quiero morir así. Hay que hacer algo al respecto. Oye, ¿qué te parece el juego que propuso Siena? Sería nuestra propia revolución sexual. Quiero intentarlo, Oscar. ¿Por? ¿Tú, Valentín, jugarías a eso? ¿Por qué no? ¿Estás segura de que no te pondrías celosa con una de tus amigas? Si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca. Estamos seguros que queremos jugar. Sí. ¿Sabes de qué tengo ganas? Juego de maestro y esclavo. Juguemos. Son muy chiquitos, a dormir. ¡Quiero jugar! No. Demasiado caliente para ser esposa y demasiado fiel para ser zorra. ¿Eso? Eso me lo voy a tatuar, pero en las nalgas. Charul. Ah. En este juego no existe la regla. Tu llave en mi cuerpo, arretroba las puertas. Oscarón. Ya no espero más. Ya no espero más. Paola. Gracias por ver el video